Queridos amigos bohemios, queridas amigas bohemias, esto es Bohemio y Soñador, un programa de bohemios para bohemios. Bueno, atención, estamos en las vísperas casi del partido con el club atlético Peñarol, y bueno, como lo podíamos imaginar, el morbo de los hinchas de Peñarol y de la prensa vernácula, y también la prensa internacional, dice presente. Y está bien, está bien, es un picante que tiene el partido, es una sal que tiene el partido, y nosotros trataremos, el equipo básicamente, tratará de, bueno, sacar provecho de eso. Por ejemplo, el diario El País de Montevideo hace una nota acerca, bueno, de Tony Pacheco, en realidad la nota es a Maxi Olivera, Maxi Olivera, ex jugador de Wanderers, actual jugador de Peñarol, Maximiliano Olivera, uno de los hombres más importantes del equipo que dirige la fiera, la fiera es Aguirre, valoró el triunfo ante el equipo venezolano, porque ganaron, ganaron ahí, 1 a 0, pero en el exterior, viajaron en ómnibus de línea, ¿cómo vendrán esos cuerpos? ¿Cómo vendrá esa musculatura? ¿Quiénes jugarán? Lo sabremos el día sábado. ¿Qué dice Maxi? Dice, más allá de mi pasado en Wanderers, va a ser especial por la vuelta del Tony, Antonio Pacheco, al campeón del siglo como profesional, porque como hincha lo hace muy seguido, va a ser especial para todos, manifestó Olivera, ay, que me encanta, ojalá que, o sea, que eso les influya, ¿verdad? Nos gustaría que, porque claro, si es el ídolo de ellos, bueno, trátenlo como merece, con delicadeza. Bueno, más allá de las bromas que como vos, y seguramente, lo mismo que nosotros, recibimos mensajes de los amigos mayas que nos dicen esto, nos dicen lo otro, es el folclore del fútbol, el buen folclore, el folclore sano, ¿eh? No es esa onda que hay de que está todo mal, esos cantos que celebran la muerte de personas, de eso no es el folclore del fútbol, eso es una cosa totalmente fuera del lugar. Pero esto de la chicana, de la broma, nosotros nos hacemos cargo. A través de 092-661-100, que es el teléfono que tenemos para recibir los mensajes de ustedes, se han filtrado muchos mayas, este, diciéndonos de todo, pero bien, ¿eh? Bien, cargándonos, cargándonos. En el fondo, yo creo que es un partido que ellos, bueno, también, este... Debe ser difícil, o sea, debe ser muy difícil. Yo recuerdo que el partido, cuando debuta Pacheco, lo decíamos en uno de los streamings anteriores, cuando debuta Pacheco en Wander como jugador, Wander que le abre las puertas a Antonio Pacheco, después de que fue dejado afuera por, este, creo que Diego Aguirre el técnico. O sea, hay mucho picante en este partido, ¿eh? Bueno, lo cierto es que ese partido gana Wander, lo gana Wander, y con una excelente actuación de Antonio Pacheco, asistencias, gol de mercado. Acá tenemos un mensaje. Buenas tardes, bohemio querido y admirado. Bueno, muchas gracias. Gracias por este espacio en blanco y negro, comparto casi todo lo que expresaste, salvo que creo que si bien hay que cuidar a los juveniles, también hay que darles minutos y responsabilidades, como en la vida misma. Abrazo enorme y no tengo dudas que el sábado el equipo y Pacheco van a salir a ganar, si no puede salir de negro que salga con la gris, y por favor, no me nombren más a Capuchio, y menos en el papelón que hizo en el parque central. Algún dirigente fuera, cual fuera, debió haber bajado de inmediato y obligado a sacarse la remera azul. Ya me calenté de nuevo. Bueno, vamos arriba a bajar la pelota, pero la verdad que se ve un equipo de esperanza para tener una mejor segunda mitad del año y por qué no terminar peleando el campeonato. Abrazo enorme y gracias, nos dice Leo Baez. Muchas gracias, Leo, por tu mensaje al 092-661-100. Vos también podés grabar tu mensaje para compartir con el resto de los bohemios que están recibiendo este programa. Teníamos otro mensaje antiguamente, nos habíamos comido este mensaje. Carla, que nos dice, Fernando, ¿salís todos los días o cada cuánto? Beso. Gracias, Carla, por el beso y gracias por estar con nosotros. Nosotros salimos con una periodicidad que va marcada por la agenda, ¿verdad? O sea, siempre salimos después de los partidos, tratamos de salir lo más pegado al partido porque a todos nos viene esa cosa de terminar el partido, queremos comentar, queremos hablar y después, bueno, cuando hay una previa del partido también, pero después no tenemos una mecánica. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés un programa que va todos los días de 3 a 14 horas, por ejemplo, hay veces que no tenés noticias, tenés que inventar un poco, tenés que inventar algo. Nosotros, en esto, esta posibilidad de comunicarnos a través de YouTube, en este caso, nos da esa posibilidad de, si pasa algo, salimos a cualquier hora del día y si no, bueno, no tenemos la obligación de salir, por lo tanto, tratamos de que los contenidos no sean aburridos. Bueno, gracias por estar con nosotros. Los elogios de Antonio Pacheco para el chino Recova. Esto dice ESPN. Bueno, no vamos a leer los elogios de Antonio Pacheco para el chino Recova, todos sabemos que son muy amigos, los cuales nos parece bárbaro, ¿no? Un ídolo de nacional, un ídolo de peñar. A veces uno se pelea con amigos, ¿no? Y los mismos protagonistas no tienen esas peleas. Se lo he dicho a muchos amigos que se enfervorizan, ¿eh? No, para quedarse con ellos. Tranquilo. Ellos son colegas, ¿no? Y pueden cultivar una amistad más allá de las camisetas que tengan. No hay que enemistarse, no hay que enemistarse con nadie, ¿no? Esa es la verdad. Bueno, el técnico de Wanderers, Antonio Pacheco, comentó que espera con normalidad su primer partido como entrenador en el campeón del siglo y dijo que no tiene conocimiento si recibirá algún homenaje sobre su pasado como jugador de peñarol. El último ídolo de los sabrinegros expresó Vivo con la tranquilidad y la normalidad de mi día a día. No escapo, lógicamente, porque mi vida, mi historia, trascendió y pasó dentro de peñarol. Pero hoy pienso en Wanderers. En lo único que pienso es en preparar un gran partido y en el club que me abre las puertas nuevamente, como lo hizo en su momento para jugar al fútbol, dijo el DT en el programa Fuera de Juego de Carve Deportiva. Pacheco agregó, es una semana con un partido muy importante donde vamos a jugar contra el primero del torneo, el que hasta acá es el más regular de todos, pero nosotros tenemos nuestras armas y venimos día a día intentando ser mejores. El DT Bohemio remarcó que Peñarol es el mejor del torneo, diciendo, como dije anteriormente, hasta acá son los más regulares del torneo, pero nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, en dar un poco más. Pacheco dijo que, como entrenador, lo que hacemos es transmitir nuestra idea y estamos convencidos de ella y que los jugadores la lleven adelante y que les guste la idea. Somos muy claros en los conceptos e intentamos ser como vivimos, claros en cómo pensamos, en cómo transmitimos los deseos y el trabajo. Y concluyó, hablando de la carrera de su amigo el técnico nacional, Abla Recova, y su hijo Jeremia, lo tomó con naturalidad familiar, por resumirlo de alguna manera, sabemos lo que les toca vivir, el chino está recogiendo, habla, habla, habla de el chino Recova. Así que estas son las opiniones que recogió ESPN. Comentarios debajo del último programa, Octavio Rodríguez, nos tienen miedo, ja, ja, ja. No, yo no creo que nos tengan miedo, obviamente, un cuadro que hasta el momento va invicto, ya nos comimos un invicto, nos comeremos el otro, ¿eh? ¡Eh! Bueno, pero sí creo que para ellos también es un tema, ¿no? Jugar contra el equipo de Tori Pacheco, capaz que en el primero lo sienten, después no, porque son jugadores de fútbol. Y muchos de los chiquilines que están en Villarol fueron a la tribuna a verlo, al Tony, tenerlo ahí en el banco de enfrente. Creo sí que es una influencia que trataremos de que sea buena para Wanderer, ¿no? Una influencia, una cosa es, para un juez, por ejemplo, que te reclame Fernando de Moraes o que te reclame Antonio Pacheco, es obvio. Bueno, Guzmán Velora nos dice la pelea entre los de River y Defensor fue de Jardín de Infantes, comparada con lo que remó el Moreno esa tarde, hablando de aquel partido Wanderer-Juventud. Yo no sé por qué se encendió en ese partido, en la trifulca, porque era un partido que venía bien, de repente, zarpado. Blanca nos dice, qué asalto las entradas, pero vamos a tratar de ir a alentar al bohemio. Sí, un asalto, ya hablamos de eso, muy caro, y que no haya una atención para el socio nos parece una política totalmente desafortunada. Flavio Sousa nos dice, Techera no es el que tiene el récord de todos los goleros del Uruguay, sí, tiene un récord enorme, enorme, de valla invicta. Pero es cierto que ese día frente a Boca la pasó mal y bien metida, acá no queremos hinchar esos dos cuadritos, nos dice Flavio. Sí, ese día, pasa que claro, hay que ver la edad, cuando te toca. Estaba bravísimo para debutar con Boca Juniors, zarpado, Techera. Un buen golero, después se afirmó, después mostró su calidad y mostró muchísimas cosas. Bueno, la gente se organiza, aquí en el Instagram de los vagabundos, dice, últimos lugares, no te quedes sin tu lugar en el traslado para alentar al bohemio el sábado, comunicate al 095 343-184, reitero, 095 343-184 para ir juntos al campeón del siglo, lo cual está bueno porque sabemos que es un estadio con ciertas particularidades, ¿verdad? Es un estadio que, bueno, queda tras mano, es mejor ir todos juntos, siempre hay algún bobina, siempre hay algún patotero, así que mejor ir todos juntos, me parece muy bien, seguramente no pase nada, yo he ido al campeón del siglo y no pasa nada, pero, para evitar, si podés ir, y además te evitas el tema de ir en tu auto, dejarlo lejos, o dejarlo expuesto, o tener que pagar una suma extra para que te lo cuiden, el tema es la salida, ¿viste? Es la salida, les pido, por favor, que dejen salir a la gente de Wander primero, me parece que es lo más razonable, esa cosa no la entiendo, ¿viste? A veces, no, no, por decisión del ministerio, no sé cuánto, uno tiene que esperar, yo entiendo que está bueno, hay que prevenir, pero, si hay mil, por decir un número, y treinta mil, es más fácil que se vayan los mil primero, ¿no? Pues si, mil tipos tienen que, mil, siendo generoso, hay hinchadas que han ido, que han llevado veinte, veinticinco, como nuestros vecinos, que fueron pocos, en dos Vespas fueron, va con onda, va con onda, en dos Vespas y en un scooter fue, fue la, eh, bueno, tuvieron que esperar, tremendo, bueno, final, en el partido de tercer, hablando de nuestros vecinos, Wanderas 4, River 1, Bruno Carracedo, Agustín Univazo, Diego Lescano, y Roberto Sarli, hicieron los goles, mirá Agustín Univazo, ¿cómo le hizo un buen a Peñarón Univazo? Qué lindo ganar la River, y bueno, este, lo compartimos con ustedes, ¿qué más tenemos? Bueno, otra vez, el, nos llega nuevamente, la posibilidad de ir, juntos todos, a ver, este partido, allí, en el, en el campeón del siglo, un partido que nos va a tener a todos, en vilo, totalmente en vilo, porque, yo me tengo fe, yo, no, no juego, por suerte, ¿cómo la ven? Dejá tu mensaje acá abajo, ¿ganamos, empatamos, o perdemos? ¿sabés qué? Yo creo que no pierde Wander, pero no por este teatro de Pacheco, Pacheco sí, Pacheco no, a ver, está bien que lo homenajeen, ojalá le den una plaqueta, lo aplaudan a la tribuna, ¿viste? El Tony, Tony, que se me, que se me pita el juez, chau, ¿eh? Yo le tengo fe a Wander, le tengo mucha fe, no sé por qué, no sé por qué, bueno, tengo fe en todos los partidos, porque soy hincha de Wander, como vos, pero esta vez, el viaje, hay que ver cómo regresan, hay que ver qué titulares van a poner, en todo el cuadro, y titulares y suplentes, si bien, obviamente, que Medianoz tiene un plantel muy largo, como equipo grande que es, mal llamado grande, bueno, no quiero ir con eso, porque ya después me llaman, me dicen cualquier cosa, bueno, vamos a hacerlo, pero como un equipo poderoso, por llamarlo de alguna manera, tiene una plantilla de más jugadores que Wander, el presupuesto de Peñalol, como el de Nacional, es superior, en este caso al de Wander, que no es de los más pequeños, ¿eh? Pero, este, aunque eso sea así, hay titulares y hay suplentes, y yo creo, yo pienso que, eh, ahí está una de las llaves del partido, si va a poner a los suplentes, o va a poner a los titulares de arranque, y cómo están los titulares, hay que anacharlo, nosotros tenemos que jugar nosotros, nuestro fútbol, porque si vos andás mal, por más que te pongan la tercera, te van a ganar, sin embargo, haciendo un análisis, como reitero, como hincha, uno tiene también que ver esas cosas que van a influir en este partido, en este, en este Peñarol Wanderers, que se juega, el sábado próximo, y que, nosotros vamos a estar, nos tiene en vilo este partido, como también nos tiene en vilo, el tema, de la hinchada, eh, la hinchada de Peñarol, que, lo ve como, por el tema del Tony, no, como decíamos anteriormente, bueno, amigas, amigos, les mando un beso muy grande, que tengan, hoy es jueves, que tengan una, un lindo viernes, que lo pasen bien, cuídense, y el sábado, al campeón del siglo, a alentar al glorioso, que lo pasen muy bien, esto es Bohemio, no te suscribiste, pero que tengo que hacer, tengo que hacer un sorteo, tengo que regalar algo, para sortear entre los suscriptores, vamos a hacer eso, en el próximo programa, te vamos a adelantar, que es lo que vamos a sortear, sorteo que, acá no hay sponsor, acá estamos solo contra el mundo, los garpos, eww, una camiseta, decís que garpe, pero son como cuatro panos, ay mamá, bueno, dejame ver, un banderín, alguna de las mías, no, no voy a sortear algo usado, algo vamos a hacer, para que la gente se suscriba, a nuestro canal, de youtube, que lo pasen muy bien, nos encontramos pronto, de Bohemio, para Bohemio, vamos Wander,